Horas antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, las bancadas que conformarán la nueva mayoría legislativa continúan en reuniones, diálogos, también negociaciones. El acuerdo entre la bancada oficialista ADN de Daniel Novoa, además de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, mantienen en reserva la mayoría de nombres que propondrán durante la sesión de este día viernes. Para hablar y analizar sobre todo esta coyuntura política, estamos ahora con Andrés Martínez. Andrés, muy buen día. Bienvenido a U Noticias. Les saluda Javier Méndez. Un gusto saludarlos y un gusto, por supuesto, a todos quienes nos siguen en este medio. Andrés, un gusto también. ¿Cómo se presenta este inicio de la nueva Asamblea luego de ya seis meses de inactividad? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que darse cuenta que regresa, en este caso, la función legislativa, la cual es siempre necesaria y sobre todo es sana para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, que si bien es cierto estuvo ausente algunos meses, más allá de las personas tenemos que pensar en las instituciones. Y en las instituciones, en este sentido, el legislativo siempre realiza un importante check-in balance o pesos y contrapesos con el Ejecutivo y el resto de las funciones del Estado. Ahora, también tenemos que darnos cuenta que, al parecer, respecto de los acuerdos que se están llevando a cabo ahora, no se va a repetir el mismo escenario como cuando fue la elección de la señora Iori y que, al final del día, le terminó costando la gobernabilidad al señor Lazo. Se ve que Novoa intenta ser mucho más pragmático. Pensamos que, al parecer, sobre todo porque ha sido ya legislador y sabe cómo se mueven, en este caso, los hilos al interior de la Asamblea. Y, por supuesto, también no nos deja de sorprender, sobre todo, un presidente pragmático, que, más allá de la ideología, se ve bastante claro respecto de su agenda para la reelección. Bien, pensemos eso. Recién se va a posesionar la siguiente semana y él ya está pensando en la reelección. Ahora, Andrés, también Revolución Ciudadana, ADN, el Partido Social y Cristiano, los que hemos mencionado, son las bancadas que tienen más certeza sobre el número de integrantes, ¿no? 51, 25, 18, respectivamente, pero el correísmo perdió un miembro. Estamos hablando de Ferdinand Álvarez. El oficialismo ganó 11. El social cristianismo se mantiene. Respecto a cómo iniciaron, sobre todo, tras los resultados de las elecciones anticipadas. Y esto ahora, a pocas horas de la posesión, ¿no? Las bancadas legislativas se desintegran. ¿Esto qué significa para la nueva Asamblea? Bueno, sobre todo ya desde la Asamblea pasada, creo que nos vamos acostumbrando poco a poco a unas asambleas y a un parlamento fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estamos acostumbrados a esas grandes mayorías. Recordarán ustedes que les llamábamos incluso las famosas aplanadoras. Al contrario, ahora son unas asambleas en las cuales es mucho más fragmentaria la participación de cada uno de los partidos y movimientos políticos. ¿Cuál es la lectura detrás de esto? Que se debe tranzar, que se tiene que conversar. Y en este caso, precisamente como señalaban en la nota, la idea es que estas fuerzas políticas por lo menos establezcan una línea base. Esperemos que esas líneas bases vayan sobre todo respecto a, uno, las leyes que están, los proyectos de ley que están represados en la Asamblea, que no nos podemos olvidar, que son temas importantes. Y, por supuesto, también generar gobernabilidad para el próximo mandatario. Sin olvidar, obviamente, la tarea de fiscalización. ¿Qué no se debería hacer? Son 15 meses y en esos 15 meses se debería priorizar realmente el tratamiento de algunas normas y, sobre todo, no quedarse y no dedicar simplemente para un show mediático, por ejemplo, en temas de fiscalización. No estamos diciendo que la fiscalización no es importante. Estamos diciendo que no se utilice como una herramienta simplemente para presionar y buscar reparto de instituciones o en su defecto de una parte del poder. Andrés, en las minorías, por otro lado, hay menos cohesión, ¿no? Se estaba conformando una bancada que se había autodenominado ética política, entiendo que es la del expresidente Lucio Gutiérrez, integrada por representantes también de movimientos políticos que consiguieron pocos curules. Pero ninguno de sus miembros atreve a soltar, por ejemplo, la cantidad de miembros porque estarían separándose varios de ellos. Eso no crea también cierta inestabilidad a la interna. Bueno, al final del día tenemos que recordar que tanto la Constitución cuanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el número mínimo para tener bancada. ¿Y por qué es necesario tener una bancada? Porque esto permite una representación, ya sea, por ejemplo, a nivel de la propia Asamblea, para tener, piense usted, comisiones, representantes, y por qué no llegar, por supuesto, a tener también un sillón en el CAL. Que el Consejo de Administración Legislativa al final del día es un órgano muy importante donde, obviamente, cada uno de los grupos políticos intentará tener presencia. ¿Por qué no se sabe al final del día cuántos estarán? Porque precisamente se estará negociando la forma a través de la cual se reparten las comisiones y, sobre todo, quién preside cada una de ellas. Ahora, la única certeza también es que se mantendría, en este sentido, es que la nueva mayoría para la presidencia de la Asamblea que se propone a Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, Andrés. La primera vicepresidencia estaría en manos de la Revolución Ciudadana, posiblemente Viviana Veloz, y la segunda vicepresidencia sería para ADN. Hablamos entre Valentina Centeno y Jonathan Parra. ¿Cómo ve este reparto? Bueno, sería, en teoría, bastante lógico porque vendría a reflejar este acuerdo que existe por detrás. Lo que sería importante para los ecuatorianos, en general, sería no solamente saber que existe el acuerdo o el diálogo que ahora dice el secretario de Comunicación, sino sobre todo saber cuáles son esas líneas, y sobre todo saber si existen líneas rocas. Yo creo que no está mal que los movimientos y partidos políticos trancen o establezcan líneas de ruta, porque al final del día eso es básico para la gobernabilidad del presidente. Y si al presidente le va bien, a usted y a mí nos va bien, y en consecuencia nos va a interesar que las cosas salgan bien. No obstante, también hay que tener en cuenta, sobre todo, cuáles son esos acuerdos. Y hasta la fecha todavía no trasciende. Al final del día, escucha usted que a veces se dicen temas de buenas intenciones, reactivar la economía, apoyar, por ejemplo, en caso de que ocurran aspectos negativos dentro del fenómeno del niño. Sin embargo, habría que tener presente, sobre todo, cuáles son esas líneas y cuáles son las normas que piensan, obviamente, aprobar en 15 meses. No es un periodo normal, son 15 meses, con lo cual los grupos políticos intentarán, creo yo, mostrar, entre comillas, su mejor faceta. Creo que la asamblea, que obviamente fue cesada por la muerte cruzada, es una de las peores experiencias que hemos tenido a nivel de política en el Ecuador. Y yo aspiraría que esos episodios, y sobre todo, esos actores con esas actitudes, no se repitan. Andrés, el correísmo también ha considerado, en estos últimos días, que lo que ha hecho el Ejecutivo, de tender puentes de diálogo, sobre todo con la Revolución Ciudadana, el Partido Sociocristiano, es lo más óptimo por el bienestar del país. ¿Usted coincide con ese pensamiento? Bueno, yo creo que al final del día, la Revolución Ciudadana o el correísmo, no vive el mejor momento. Y claro, al no vivir el mejor momento, ellos prefieren tener un diálogo y, de una u otra manera, seguir conservando, por lo menos, parte del poder. Al tener al interior situaciones, obviamente a nivel personal entre sus líderes, hace que se pueda vivir en las próximas elecciones un verdadero sisma, tanto respecto de esos grandes caciques que todavía residen en el exterior, y por supuesto, también quienes están haciendo las bases a nivel nacional, donde al final del día, ¿qué pesa más? Si la voluntad del líder, o en su defecto, quienes hacen la lectura al interior. Por eso, creo yo que a ellos les interesa, de una u otra manera, saber que existen acuerdos y que van a tener, por lo menos, un porcentaje del reparto, en este caso, de las comisiones y, por supuesto, también una presencia en el Consejo de Administración Legislativa y, ¿por qué no?, también una vicepresidencia. Precisamente, hablando de las comisiones, Andrés, tras la definición de las autoridades de la Asamblea, resinas bancadas del acuerdo, pasarán a analizar la conformación de las 15 comisiones del Legislativo Permanente, ¿no? Pero dentro de lo prioritario, ¿qué es lo más urgente para el país? Estamos claros, ¿no?, que por un lado es la de la fiscalización y control político, la del régimen económico y tributario, también la Mesa de Justicia y Estructura del Estado, entre otras, Andrés. Bueno, yo creo que al final del día, creo que aquí hay que ser muy sinceros y preguntarnos qué es lo mejor para el país o qué es lo que buscan los movimientos y partidos y que, lastimosamente, Javier, no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque si usted se da cuenta, en el caso de los movimientos y partidos, estarán seguro luchando precisamente por saber quién preside y cómo va a ser esa conformación de la Comisión de Fiscalización, que al final del día tiene, obviamente, un poder bastante especial y que, en caso de, por ejemplo, opositorios del actual gobierno que fenece, creo que intentarían tener, obviamente, ese control para iniciar procesos, en este caso, de fiscalización. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Yo creo que al Ecuador le interesa, precisamente, destrabar algunos temas vinculados, por ejemplo, al tema productivo, a los temas ambientales. Por ejemplo, no se olvide que a la fecha existe una inconstitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos. El presidente de la República envió un proyecto de ley el cual duerme, obviamente, en la Asamblea. Además, hay un problema relativo a la consulta ambiental y a la consulta prelegislativa que no se ha regulado y que haría bastante bien el legislativo en dar una respuesta. Existen problemas también a nivel de algunos procesos de reforma constitucional que se estaban viviendo en la Asamblea pasada y que la lógica sería que se los retomen. Y, por supuesto, también generar, creo yo, sobre todo, un marco jurídico más deseable y, sobre todo, más propositivo a favor de las fuerzas de seguridad del Estado con el propósito de mejorar la seguridad. Fíjese usted que no solamente se tratan de temas de crimen organizado, se tratan también de temas preocupantes, por ejemplo, como el incremento en temas de feminicidios, la reincidencia que tienen, obviamente, los delincuentes. Y, en este caso, habría que preguntarnos de ser muy críticos. Tal vez lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero si de pronto el sistema, y, por ejemplo, a nivel de justicia, está fallando, la lógica sería replantearnos si es necesario hacer un cambio. Yo creo que es necesario hacer un cambio. Por supuesto, el cambio no que sea la ligera, que no sea un simple populismo, pero que realmente intente responder y que nos dé certezas y seguridad jurídica para los ciudadanos de bien. También, Andrés, los ojos de los ecuatorianos están centrados en la mesa de justicia y estructura del Estado, que se encarga de las reformas al Código Integral Penal, tan importante como urgente a día de hoy. Así es, estimado Javier, y al final del día yo creo que habría que plantearse algo bastante serio y que valdría la pena ponerlo sobre la mesa. Hace falta simplemente hacer pequeñas modificaciones y pequeñas reformas o es tiempo de pensar en un nuevo código que responda a una nueva dinámica. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto, cuando fue obviamente estructurado, los problemas y sobre todo las realidades a nivel jurídico, social, económico, eran órdenes y a la fecha creo que enfrentamos unas nuevas amenazas y frente a nuevas amenazas la regulación tiene que, por supuesto, evolucionar y adecuarse. También soberanía alimentaria, por el fenómeno del niño que esperemos pues en Dios que no pase a cifras históricas como pasó en los años 90. Eso no se ha mencionado tanto en esta asamblea y por otro lado también, ¿cuánto podrán durar estas alianzas, Andrés? Bueno, en primer lugar creo que las alianzas durarán precisamente al final del día lo que refleje el acuerdo. Yo creo que el acuerdo permitirá la elección precisamente de las autoridades, el reparto de las comisiones y unas líneas mínimas respecto de ciertas leyes a aprobar en materia económica y de pronto en seguridad. Pero en el resto de situaciones por obvias razones cada uno de los movimientos y partidos tendrá sus propias propuestas que obedezcan a su ideología y a su línea política. En el caso del fenómeno del niño sería lo lógico y yo más bien haría una invitación que tanto a nivel político, a nivel académico, a nivel del tercer sector y el sector privado se establezca ya una mesa de acuerdo nacional en la cual no solamente se miren cuestiones a nivel político sino respuestas que nos permitan estar previamente organizados. ¿Cuáles suelen ser los problemas frente a las situaciones de desastres y de riesgos? Que entendemos siempre a reaccionar cuando ya llega el problema, cuando lo lógico es tener una planificación y saber coordinadamente y por supuesto tener en ese momento cuáles son las formas a través de las cuales vamos a reaccionar. A mí me daría mucha pena, espero que no ocurra que venga con fuerza el fenómeno del niño, que arrase poblaciones y recién ahí el sector productivo, la academia, la sociedad civil, recién nos organicemos e intentemos dar una respuesta. Sería mucho mejor tener una organización previa e incluso contar con los recursos para que se ayuda llegue a tiempo y llegue por supuesto a los más necesitados. Andrés, muchas gracias por la entrevista. Dada la invitación a una próxima ocasión, sabemos pues que las negociaciones siguen a puertas de la instalación de la Asamblea. Mucho que analizar aún con esta nueva Asamblea y también con el nuevo gobierno. Muchas gracias, estimado Javier, y deseamos los mejores de los éxitos tanto a la Asamblea cuanto al presidente, pero siempre por el bien del Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Pues hablando sobre las alianzas